En estos días le dice el porquería el guambito a la mamá, mamá, que es un ángel, que es un ángel, dijo un ángel es una persona que vuela, ¿por qué mijito? Dijo porque mi taita Emeterio le estaba diciendo a la muchacha, ángel mío. No, si a bestias se hizo quedar como dos de que soy una de panela. Dijo, mamá, ella vuela, dijo no, pero va a volar esta tarde. Pero por pronto, ¿por qué no le dice al guambito? Tenga cuidado con el muroso. Llamó la mujer a la muchacha y le dijo, mire, usted como que está así ahí, pues, en amores y ese trabajito lo hago yo mucho mejor, dijo la mujer. Dijo la muchacha, dijo, ¿quién sabe, mi señora? Ay, pero sí, y le echó la pobre guambita. Sí, ay, semejante. Estaba bien la guambita. Ay, bueno, esto es mucha manteca para el guambito. Ay, compadre Felipe. No le...